el cocidor margen ajena que se celebra un año más en los monteros en esta ocasión estamos en la cava donde casi 300 personas o más de 300 personas se van a dar cita invitados por el hotel para conmemorar este día en el que nos contaba que se reunieron por primera vez 10 personas y bueno pues fijaron cómo ha cambiado vamos a intentar de vivir en estos momentos con un cocidito tradicional yo creo que hasta con su pringadita y todo y vamos a intentar hablar con el che que nos cuente de esta receta bueno pues vamos a unirnos con todos los amigos y vamos a disfrutar de este cocido gama apetece aunque hace un día de sol magnífico pero que siempre apetece un cocidito no es nada 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 raro porque ellos me van a contar la historia porque hay muchas personas que me han contado hoy historias muy diferentes pero como ellos lo cuentan no lo cuenta nadie así que aprovechando que está el conde rudy y don fernando director del hotel y muchas personas que vienen hoy a celebrar este día que es típico navidad además bueno es una tradición en marbella ya 45 años con el cocido márquez de nájera que empezó con 89 invitados no me extrañaría que el mismo conde rudy fuera uno de esos invitados él nos puede contar bien de la historia él nos puede contar la bien la historia esto es típico marbella eso lo bonito que se ha mantenido esa tradición gracias al hotel los monteros especialmente a su director general actual que sigue siendo un gran amigo nosotros en marbella hemos siempre sido muy amigos entre nosotros y especialmente los monteros en marbella club hemos sido muy unidos entre el principal alfonso y don inglesio coca había una gran amistad de muchos años y así cuando ando ángel la jara vino a marbella y vino aquí esto fue la institución ya antes empezó tenía su famoso cocido del marqués y luego ya poco a poco más y más pero es lo bonito es que no es una fiesta cualquiera social es para todos los colaboradores todos los amigos profesionales pero también con amigos del hotel que se recuerda el hotel en navidades esto que decía la navidad la fiesta el amor y la solidaridad gracias en el momento fernando muchas gracias son muchas personas las que se unen hoy porque así a lo grande hay cuántas personas están invitadas bueno hoy estamos rozando las 300 personas más de 250 personas y la verdad que para nosotros es un orgullo y un placer tener cada vez más amigos como bien decía el conde rudy más colaboradores con el hotel porque al fin y al cabo es esto es una es un almuerzo de confraternidad para todos aquellos y para reconocer todos los que nos han estado apoyando y como muy bien decía también con de rudy el marbella club y los monteros han sido amigos desde el día desde el primer día a través de sus fundadores y hoy en día pues mantenemos esa amistad a través de los que estamos aquí también defendiendo y luchando por los proyectos muchísimas gracias por la invitación también a los medios ya mucha otra persona y felices fiesta que se me gustaría despedir con un mensaje de navidad bien muchas felicidades a todos los que nos escuchan porque lo vamos a pasar bien porque marbella sigue en alta y ese año más que nunca estamos otra vez abriendo las puertas a todos los que quieran venir y decía pasa felices pascual sobre todo desde el hotel los monteros queremos a nuestro pueblo a marbella a todos los que vivimos trabajamos y disfrutamos de marbella desearles unas muy felices fiestas y desearles un año 2018 y venidores y venideros maravillosos sebastián conejo el gran che de aquí de este hotel tan bonito aquí en la la cabana donde hoy vamos todos a degustar este cocido tradicional ofrecido por los monteros y desde la cabana un buffet preparado y todos preparado y listo para dar comienzo a todos estos comensales que son creo que 300 300 son hoy 300 con este equipo que veis aquí y nada si quieres te voy diciendo de los ingredientes aquí tenemos tenemos lo primero de toda la sopa la sopa con el caldo con todos los concentrados de todas las canales que hemos cocido y verduras sus fideos ir abriendo aquí tenemos por ejemplo un jarrete de vaca los garbanzos que no pueden faltar un cocido bueno y todos los alimentos que lleva claro la guindilla la cebolleta fresca rabanito los encurtidos ahí tenemos la tía verde tenemos el pollo llegaremos ahora aquí aquí tenemos zanahoria aquí tenemos la aguja de cerdo ahí hay algo de pringada como está el chorizo ya también la cor salteada con su pimentón aquí tenemos un poquito de repollo que lo hemos rellenado tenemos gallina también que hemos empleado en los caldos y seguimos esto sigue aquí tenemos la zanahoria mora se está se ha recuperado su cultivo aquí en málaga y tenemos pringada y tenemos tocino ibérico tenemos panceta ibérica y sigue sigue aquí aquí tenemos la patata tenemos la morcilla y por allí tenemos todavía más cosas hay en otros lugares que lo preparan el cocido de otra manera incluso le echan pimentón y este es el tradicional tradicional con mezcla de muchas carnes porque allí teníamos allí teníamos vaca aquí tenemos ternera para tener la tenemos nabo y ahora nos vamos a aquella parte y la pringada y que te gusta por un poquito de todo y así y brindar la y con él está la pringada en invierno aquí tenemos un poquito de jamón ibérico también más pringada y eso es lo que hace famoso este cocido también que llevan muchísimos años haciéndolo que el relleno se compone mitad de carne tener a mitad de cerdo jamón y bueno es una cosa muy especial y este nuestro cocido bueno casi no lo de los de la realidad bueno fíjate que esto se iba celebrando muchísimos años y aquí bueno si unos grandes profesionales hay gente que se ha sentido muy orgullosa diciendo pues yo lo aprendí a conseguir como lo señor el che de los monteros me enseñó a hacer cocido y yo he cogido el testigo de todos los grandes cheques que han pasado por aquí claro han sido tanto y hemos sido la tradición hemos innovado algo para siempre en base a la tradición maravilla que tenemos los rabanillos vemos aquí todo el surtido de todas las cositas y tal y luego no digamos nada de los postres que hay por ahí he visto ya que están entrando los invitados a poder ver todos los postres muchísimas gracias a vosotros muchas gracias un mensajito de navidad feliz feliz navidad y próspero y feliz año vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video